En el 2016, el país tuvo un crecimiento económico del 2.5% según el último informe brindado por el Banco Central de Reserva. Dinamizar la economía no es tarea fácil, dice Oscar Ortiz, quien asegura que una de las apuestas para generar fuentes de empleo y evitar la migración de los salvadoreños es el rubro de la construcción. Porque si la gente tiene empleo, lo más seguro es que no se quiera ir. Si la gente tiene empleo, lo más seguro es que piense que su país es lo mejor del mundo. Tres hoteles, complejos habitacionales y centros comerciales son parte de los proyectos privados que se realizan en la zona urbana de la capital. Es decir, todos esos edificios realmente le van a cambiar un poco la fisonomía a la ciudad y esos proyectos realmente ya se comenzaron, ya iniciaron la producción de esos proyectos. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros esperamos es que la industria siga creciendo. La empresa privada estima invertir más de 600 millones de dólares generando trabajo de manera directa para 30 mil salvadoreños. Y más de 100 mil empleos indirectos. Con esta cifra se rompería el promedio que se maneja desde el año 2008. Luego de la crisis en la que cayó la industria de la construcción en esa época, anualmente el sector privado logra contratar a 25 mil empleados de forma directa. Pero el 2017 pinta buenas luces. La industria de la construcción es una dinamizadora de la economía porque precisamente tiene elementos hacia atrás y hacia adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que precisamente hacia atrás promueve industrias como el acero, el vidrio. También la gente cuando viene a habitar un condominio y tiene un nuevo apartamento, tiene que comprar cocina. Entonces impulsa a los electrodomésticos, impulsa también a la industria de las cortinas. La inversión pública también es esperanzadora para los constructores. Dentro de poco darán inicio proyectos en los que se invertirán más de 900 millones de dólares. A pesar de lo que se dice en el país y a pesar de los problemas que tenemos en el país, porque tenemos problemas reales. Todos los países lo tienen. El vicepresidente de la República se mantiene optimista y dice que no hay mejor manera de dinamizar la economía actualmente. Mejores construcciones atraen el turismo, son un imán para los inversionistas y dan a la población una mejor calidad de vida. Ejemplo de ello son municipios como Nuevo Cuscatlán, que crecen a paso agigantado, gracias a la combinación del interés en la inversión privada y la disponibilidad en los recursos que otorga el gobierno para dinamizar la economía. Tenemos que, más allá de nuestras diferencias, ser capaces de identificar qué es lo más importante para el país, qué es lo más importante para una ciudad y qué es lo más importante para una comunidad. Y que si somos capaces de seguir identificando cada vez más seguido ese tipo de enfoques, nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa. El impacto de los proyectos que se están llevando a cabo será a corto y mediano plazo. Oscar Ortiz asegura que en los próximos 10 años se dará más impulso al rubro de la construcción a nivel nacional. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.